Poner la cámara delante de una persona es una aventura. Las cámaras suelen estar detrás de figuras importantes, figuras públicas, estrellas de cine o televisión. Se busca grabar eventos que llamen la atención, desastres naturales, accidentes. El propósito es dar algo de información a la gente. Nos da la impresión que alrededor del mundo el mal prevalece sobre el bien. Personas que hacen un trabajo paciente, silencioso, lleno de amor y de alegría dedicado para el prójimo, pocas veces son tomados en cuenta. Su trabajo al pasar del tiempo termina siendo una vida de entrega. El ente de vida misionera ha captado un mundo desconocido para muchos, recogiendo cientos de historias de bondad y amor. Testimonios de luz y esperanza para una humanidad que busca desesperadamente un norte hacia donde caminar. Hoy vamos por la Autopista General del Centro en Venezuela. Desde Caracas en dirección oeste nos dirigimos a Los Naranjos. Dejamos atrás la ciudad y nos encontramos con un caserío que para muchos será desconocido durante toda su vida. Ahí están personas que, con amor, atienden las necesidades del prójimo sin esperar nada a cambio. Una de ellas es la hermana Ana Luisa. El amor por los pobres y sobre todo los enfermos la ha llevado a descubrir la alegría en la entrega donde existe dolor humano, llenando su vida con momentos de felicidad, de gozo. Cuando puedo darle la mano a un hermano, porque es el que Dios me pone en ese momento. Cuando puedo compartir un dolor, una lágrima con un hermano. Cuando puedo tocar una puerta pidiendo una ayuda para comprar una medicina a un hermano. O cuando me toca trasnochar en un hospital acompañando a un hermano en una necesidad de dolor. Que Dios me ha llamado y que me regala su gracia y su sabiduría para poderle dar la mano a mis hermanos. Acompañar, compartir, ser testigos tolientes del prójimo, es lo que hizo aquel carpintero de Nazaret muchos años atrás. Y ese fue el mandato cuando predicaba a todos aquellos que lo seguían. Hoy, Dios sigue buscando personas que tomen su propuesta para ayudar a los demás, como la hermana Ana Luisa, que a partir de una enfermedad supo llevar consuelo. El dolor que muchos evitamos, otros lo acogen. En algún momento de mi vida, un mal diagnóstico me quitó un poquito la tranquilidad de mi vida. Me dieron un mal diagnóstico de una cirrosis hepática. Y entonces, me dieron ese mal diagnóstico y yo creé en mí como una situación de que yo podía contagiar a los que se acercaban a mí. Y eso me hacía sufrir interiormente. Pero en aquel momento, la felicidad más grande fue que me pusieron a tomar una medicina que valía mucha plata, muchos pesos, y yo no la tenía. Entonces, conseguí que me la diera. Y a partir de ese momento, me nace conseguir, como sea, la medicina para un enfermo. Yo soy feliz consiguiendole una medicina a un enfermo. Yo soy feliz que no pase trabajo un enfermo que tenga sus cosas. Porque Dios conmigo fue misericordioso. Dios me dio la gracia de curarme para yo ser instrumento con los enfermos. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Tengo una vocación especial por las personas que sufren, por los que no consiguen nada. Yo soy feliz cuando me encuentro en la calle una persona y me dice, dame una moneda. Y le doy, si está a una panadería cerca y calvo en mi cartela, le digo, coma sin pan y tómese un muco. Soy feliz. Yo soy feliz en una fiesta de comunidad, sirviéndole a mis hermanas. Yo me siento de última. Y no importa que para mí no alcance. Contar que todo el mundo coma y quede bien. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Es un tono especial que sé que Dios me lo ha dado. Y en la medida que hago eso, Dios me regala, pero cantidad. Yo consigo personas que me ayudan, que me ayudan, que me ayudan. Yo a veces no pido. Las ayudas me salen así, espontáneas. Cuando el misionero llega a un lugar, no sabe lo que puede hacer o esperar de la gente. La única certeza que tiene es una entrega completa, llevando el amor de Dios entre los necesitados. Llegué con ese entusiasmo. Yo llegué del Ecuador. Hice una experiencia de un año en el Ecuador para mis votos perpetuos. Y de regreso me mandaron a esta casa. Y me sentí el primer momento que llegué. Ay, como... Así, no sé cómo estresarle lo que sentí, pero empecé a abrir camino. Empecé a llegar a las casas, a preguntar, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué haces? Y entonces cuando la gente me vio que llegaba a una casa y a los primeros días, y mira cómo te llamas, ¿qué haces? Cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Dice, ay, hermano, usted como que si nos ha conocido toda la vida. Y así fui entrando a las casas. Y así me fue apareciendo trabajito. La hermana Ana Luisa acompaña de manera especial a los enfermos, cumpliendo el encargo de Jesús de velar por los más débiles. Salió el señor Emilio, un señor que le dije, tenía tuberculosis. La hermana, hermana, ayuda al señor Emilio. Ay, mismo para Valencia le busqué médico. Y me iba de madrugada con él, tocaba una puerta y otra para conseguir para los pasajes. Y llegaba y me sentaba en el G, adelante, al lado del chofer, para que no le tuvieran fastidio porque él iba tosiendo. Y por allá, por donde lo llevaba, entonces, hermana, es familia suya, este es mi hermano. Y la gente, yo creo, porque le decía, este es mi hermano, y la gente a veces sí entiende como que es hermano de vínculo sanguíneo. Sí, entonces, hermana, cuando salga de la construcción, consulta, venga y denle el desayunito. Y yo estaba pendiente de darle su desayuno porque estaba muy débil y de regreso comprarle su empanadita, su fresco y venía. Me sentía plena con él en la calle. Y así fui abriendo caminos, me apareció el señor Anselmo, empecé a buscar en Valencia dónde llevarlo, a buscarle médico, a buscarle la medicina, a conseguir para pagarle el GIF, porque a veces no tiene. Las dificultades no impiden que la ayuda llegue. La labor del misionero es precisamente buscar los recursos y la manera de llevar el bienestar a sus hermanos. Yo toco la puerta y le digo a uno, a la gente allá, tengo los médicos en Valencia, le digo, bueno, bueno, ayúdenme. Necesito 400 boliares para un GIF y no los tengo. Entonces el uno a veces me lo da completo, el otro me da 200 y tengo 200, me faltan 200 y así. Mi hermana, como se dice, se montó en el trabajo. Se montó en el trabajo. Y mi hermana para allá, para acá, para las clínicas, y esto y esto. Bueno, en muchas partes no nos cobraban, hermana. Pero ahí vamos arrancando. Y de verdad, le agradezco demasiado a mi hermana. Lo que siempre tengo, está la orden a mi hermana, pero ha hecho bastante. Si no ha sido por la ayuda de mi hermana, sabrá mi Dios que a mi pierna estuviera muy mala. Se va solucionando, comprando la medicina. Él usa una crema que se llama Triden. Y cuando a veces alguien me dice, hermana, le regalo estos centavitos, compro el Triden y cargo en mi cartera el Triden para cuando puedo ir donde Anselmo a llevárselo. Aparte de eso, es tomar pendiente porque él tiene que tomar mucha leche. Entonces cuando consigo por ahí lechita en algún supermercado, la aguardo porque es para Anselmo que tiene que tomar leche. Los misioneros están al servicio de la comunidad sin esperar nada a cambio. Pero es inevitable el cariño que se van ganando. Por el cariño y por lo que ella hizo, pues, es como una hermana. Porque hay hermanos, ¿verdad?, de sangre que no lo hacen. Pero ella sí se ocupó, como que en realidad, más allá fuera su hermano. Hizo algo que yo no lo esperaba. Yo tengo más de chaga. Soy chagásico. Y ahora, bueno, me salió eso ahí que es una... La lesmaníase. La lesmaníase, sí. La tengo en la pierna, pero ya... Con la ayuda de mi hermana acá, ¿verdad?, esa ha salido para adelante porque... La hermana me ha metido mucho la mano, hermana, en esta situación de esta pierna, ¿sabes? Y le agradezco mucho, ¿verdad? Y voy saliendo hacia adelante, ya... Con el favor de Dios. Voy venciendo, hermana. Ya lo vemos caminando parejito. Trabajando. Trabajando. Sí, pero ya voy saliendo de esto, si Dios quiere. Que mi hermana está anochándose, ¿verdad?, haciendo esfuerzo. Este hasta... Me vale mucho la vista. Este... ¿Cómo le explico? Aguantando hambre. Pero usted tenía un objetivo, un horizonte y una llegada. Estamos llegando, hermana. El mensaje de Dios se hace verdad con el ejemplo del misionero que invita a un trabajo comprometido. Dios le ha puesto en mi camino. Dios le ha dado la fuerza. Dios le ha dado la fortaleza, pero más ella, también ha puesto su interés y su fortaleza. ¿Me entiende? Porque yo puedo o no puedo decir, es ver a ti con Dios aquí. Pero me quedo sentado acá, ¿verdad? Oye, Dios me va a mandar una harina para acá. Dios, no, 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 no. Tenemos que movernos. Tenemos que hacer la diligencia. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero nos vamos acá de anclado. No. Dios nos da la fortaleza y nosotros tenemos que regalar. La labor del misionero es constante. No tiene esquemas ni límites. La hermana Ana Luisa también ha estado cercana a otras realidades, llevando el mensaje de Dios. Yo ayudé a una muchacha a salir de un cabaret. Yo visité por algún tiempo el cabaret de noche. Y esa muchacha era una muchacha joven y luché mucho para que ella me escuchara hasta que logré entrar. Y nos hicimos muy amigas. Visitábamos el cabaret buscando a las chicas menores de edad. ¿Verdad? Este, un trabajo muy duro en Bogotá. Yo trabajé muchos años en Colombia. Y nos hicimos muy duro en Bogotá. Entonces, este, bueno, como todo es la vida, es un trabajo riesgoso, pero también se ven los frutos. Como una mujer de esta, a veces, porque no sabe más nada que hacer, dice ella que ese es su trabajo. Pero una vez que esta persona, usted le capacita, porque no se le puede sacar así sarte y no más. Hay que capacitarla para que ella sepa hacer algo en la vida. Luego se hace el trabajo de conseguirle trabajo y que, insertarlo otra vez en la sociedad, ella le empieza a dar sentido a su vida. El trabajo que se hace tiene su recompensa cuando se lleva el bienestar a los demás. El dinero es necesario, pero se convierte en añadidura al saber que el mayor tesoro es cuidar al prójimo. No sentiría tanta felicidad, porque recibiría un sueldo, recibiría remuneración por mi trabajo, mientras que aquí lo hago por la misma providencia de Dios. Puedo hacer mi trabajo como trabajadora social, viendo la mano providente de Dios, en mis hermanos los que me ayudan para que esa extensión del reino se dé. Todo no es el dinero. No, son mentiras. El aprecio, el interés, las ganas de ayudar a alguien, eso vale más que el dinero. Cada persona que aparece en mi camino es criatura de Dios. Cada persona que le doy la mano es Dios que le está dando la mano, porque yo soy un instrumento en manos de él. Por aquí lo hemos venido a visitar, en algún momento le hemos arreglado su ranchito, le hemos conseguido alguna camita para que duerma. Como él dice, ¿cómo es que usted duerme? Como un rey sabroso, dice. Y frecuenta la casa, cada 15 días más o menos, él está yendo a nuestra casa. Y se le colabora con lo que le podemos colaborar, alguna cosa de comida y alguna necesidad a veces que él tiene. Yo le llamo, que es mi hija Mayón. Con Antonieta pasamos, su mamá y yo, muchos momentos difíciles de hospital en hospital, porque ella tenía un pacto muy difícil. Tenía la niña enrollada con el cortón umbilical en el cuello. Entonces nos decían que tenía que ser de cesárea. Cuando ella iba sola, pues en los hospitales le decían que no, que ella no estaba pariendo, que se fuera. Fui con su mamá las veces que hubo que llevarla al hospital y sin embargo, yendo yo, me echaron de un hospital. La segunda vez que regresé con Antonieta, por fortuna, esa vez sí dio a luz. Tuve un pacto bello, una niña preciosa. Su mamá y yo al pie de ella, acompañándola en sus momentos de dolor, en su momento de angustia. Y bueno, la niña de ella para mí es como mi hija y ella también es mi hija, porque de verdad siento un gran aprecio por ella y por toda su familia, por su mamá. Y yo asumí mi responsabilidad como madre, aunque sé que fue una chica menor de edad, porque todo el mundo, ay, tuviste una niña de menor de edad y eso. Yo todavía he tomado la responsabilidad y le doy muchas gracias a la hermana, porque me asesoró bastante, me ayudó bastante. Gracias a ella y a mi mamá, mi hija está conmigo en este mundo. Y le agradezco demasiado a la hermana Ana Luisa por todo lo que nos ayudó y por todo lo que nos sigue ayudando. Confianza en Dios y certeza de que Él no abandona a sus hijos, impulsa a la hermana Ana Luisa por vivir con alegría en medio de las dificultades. Y como ustedes, esas personas a veces se necesitan carro, medicina, pagar la consulta. Y Dios coloca a las personas que colaboran para ese trabajo. Entonces ahí veo la providencia de Dios. Y veo en la providencia de Dios, veo la fortaleza de Dios en mi vida. No me preocupo, cuando me aparece un caso que necesita medicina, necesita médico o necesita transporte, porque sé que Dios me va a hacer aparecer la persona que me va a ayudar para que esa obra se dé. Y eso me llena plenamente. Yo soy feliz. Yo soy feliz en mi vida religiosa. Yo soy feliz como Marianita. Y soy feliz con lo que hago. Y me siento totalmente identificada con mis hermanos, los pobres, los ciegos, los enfermos. Con ellos me siento identificada. Y siento mucha felicidad. Yo tengo una madre que tiene 97 años. Y cuando pienso en ella, me siento feliz de que mi Dios me la protege, porque yo le estoy colaborando con sus hijos. Siento la certeza de que Dios está con ella, mientras yo le colaboro con sus hijos. Y eso me hace plenamente feliz. La vida cobra sentido cuando es compartida. La alegría de llevar el Evangelio se convierte en el mejor motivo para seguir adelante. Hay personas que no conocen a Dios en este caserío. Personas que no conocen a Dios y viven la vida por vivirla. Pero cuando la persona conoce a Dios, sabe el sentido de la vida y le da sentido a la vida. Dios es el Hacedor de la tierra y los cielos. Todo. Y le pertenece todo lo que hay en eso. Dios es el poderoso. Dios es el que nos ilumina. Dios es el que nos hace mover para allá y para acá. Y yo me sentiría feliz de que podamos llevar esa extensión del reino a muchos. con la ayuda y la fortaleza de Dios. Aquí aparentemente se ve como que si, por la apatía que hay en la misma zona, se ve como que si el trabajo no valdría la pena, pero sí vale. Una persona, para mí, un alma vale más que un mundo. La fuerza que tiene el misionero reside en los momentos de oración, en el encuentro personal con Dios. Cuando me levanto, lo primero que hago es encontrarme con Dios. Y a Él le consagro el día. Y le pido que me dé amor, misericordia, paciencia, tolerancia. Y sobre todo, que lo que Él me ponga en el transcurso del día sea para su mayor gloria, para el bien de nuestros hermanos y para mi propia santificación. Esa es mi expresión todos los días. Al llegar la noche, también hay espacio para la oración, para reflexionar sobre el caminar del día. Primero le pido perdón, por si he sido negligente, en lo que he dejado de hacer. Y después le doy las gracias por el descanso que me va a conceder. Por el descanso que me va a conceder, y la fortaleza que me va a dar, para levantarme otra vez con entusiasmo. Cuando la oración se hace vida, la presencia de Dios se muestra en obras de amor, y los días felices son aquellos entregados por entero al servicio de los demás. El día que me consagré para siempre a Dios. El día que le dije a Dios, sí, para siempre. Me siento plenamente feliz. La felicidad que Dios da, va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Los que viven esta entrega no dudarían en volverlo a ser. Si yo volviera a nacer, yo volvería a ser religiosa. Me volvería a consagrar a Dios y a la extensión de su reino. No tengo oportunidad para aburrirme, para estar triste, porque Dios me lo ha dado todo. Tengo salud, tengo vida, y Él pone en mí el entusiasmo para que yo realice su obra. La misión entregada a esta hermana es motivo de alegría y gozo. El amor llevado a todos los rincones es una clara muestra de que Dios está presente y que quiere justicia, respeto, salud y dignidad para todos. Él nos ha hecho este encargo. Debemos llevar la alegría de Jesús a todos los rincones del mundo. ¡Gracias! 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 F Regislar